Hola de nuevo, quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando en los últimos vídeos y también aprovecharos para deciros que todo esto está grabado de Twitch, como sabéis lo tenéis en la descripción, así que por qué no os pasáis un día hacerme una visita, hago directos todos los días. Como bien dije en el vídeo anterior, esto es una serie, esta es la continuación del web de pasado y habrá unos cuantos más, así que no entretengo más y espero que os guste el vídeo. Sí, el mini viene a chocarnos. No lo veo, sí lo veo, lo veo. ¿Viene a chocarnos? Sí, sí. Uno tiene que estar a punto de caer, tío. Muerto. Mata a uno, eh. Mira, mira qué casa están raidando, chaval. Fuá. Estoy en torrete de todo, todo. Víale, víale, arriba, arriba, arriba. Vaya detrás. No, 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 no. No, 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 no Me disparan con Pythons. ¿El otro? Tiene que abrir una más, las hatches, ¿no? Sí. Bueno, este tío te va a matar a 20. Pero te mueres, ¿eh? Muerto otro. Buenísimo, loco. Viene mini. ¿Qué pasa? Me dispara a otro. ¿Qué pasa? Otro muerto. Buena. Vale. Otro muerto. ¿Qué estoy haciendo ya, eh? Otro muerto. ¿Estás llegando? Me voy a pagar, Tattoo. Creo que voy a ir a por ti. Vente, vente por mí. Y a vaciar llevo como 4 o 5 semi. Perfecto, perfecto. El otro está todavía dentro petando uno solo, ¿eh? Miren cuántos son. Si luego te ha venido otro equipado, tío. Llevo mucho, tío. ¿Cómo va a quedarme ahí? Pues... ¿Estás listo? Vale. Bueno, pues sale de aquí. Espérate, espérate. Me voy a tirar de aquí y me voy para abajo. Escúchame. Está de baja esto. Está aquí debajo, ¿eh? Con un mini. He matado a uno. Vale. Pillo el upgrade. ¿Puedes pillarlo? Sí, el upgrade, sí. ¿39? Sí. Me he tirado, ¿eh? Pero escúchame. Te vas a llevar tu mini y me lo llevo yo. Vale. Bueno. Se han encerrado ya, ¿eh? ¿Dónde vas con tantas jeringas? Sí. 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 Alguien, vale. Muerto. He tirado. He muerto eh, pero lo he tirado. Si le he pegado tres cargadores en la hélice y me lo he cargado ni nada. Mirilla, mierda. Repos de alta. Cámara. Y mirilla y mierda. Pállatele a ti. Cuando tú digas. Entré. Tengo que ponerme lo de las puertas, tío. Vale. Cuarto. Tírame tu pepo. ¿Eh? Tírame tu pepo. Toma. Cargado. Otra creo que es la última eh. Meto. Tienes todo, todo abierto Tore. Si. Entra. Mira, mira. Guau. Me ha cedido todo. En serio. Vale. Ahí me está. Meto al armario. Quita. Quítate. Aquí no me da. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuera, eh. Fuera. No. No. Es uno de la llamada. What the fuck? Qué ojo tenemos, tío. No tiene nada de papicar. No, tío. No me doy. No me doy. No me doy. No me doy. Super worthy, eh. Si, si. Yo es que los componentes no los vi, te has dicho tú. Pecha componentes, pero no llega a verlo. Si, macho. Pues si, tenían una caja peta de componentes hasta arriba, panza de muelle y todo. Pero yo no los vi. De todas formas, los trajimos a base. Tinta colocado. Pues ahora ya se arregla la caja. El armario y todo. Pero están por fuera, eh. Tore. Tienes cuidado. ¿Qué rompes? Ah, vale. Si. No tenían nada. Estaban ni cinco de piedra. Están aquí fuera. Esto lo garantizo. Alrededor. Pues todo esto lo que han de mejorar. El ligera peli ese no está ahí, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, leyes detrás del árbol con Rasmus. Sí, 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 sí. ¿Lo has visto? Están dos. Sigue detrás del arbusto, ¿no? Detrás del árbol. Vale. 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 Muerto. Puede quedar otro, eh. Confío. ¿Lo has visto? Sabía yo. Estos han despawneado, eh. Lo llevo a eso. Lo han despawneado. Nah. Phenom. Si es el mismo que se ha muerto ahí dentro, loco. De madera. ¿Qué han metido? Está dormido. Me han dado. Doscientos cincuenta descrito. Cuatrocientos de low rate. No par, no par. Oye, loco. ¿Y el mini? ¿Se lo han llevado? Pero es que si se lo han llevado o ha explotado. O lo ha explotado. O lo ha explotado. Pues se me ha escuchado, loco. Escuchame, loco. ¿Te cogen cosas? Sí. Sal, sal, tuya. Pero el mini me ha rayado. Espérate, que me coge todo. Vámonos. Vámonos. Pues entre lo de antes y esto, tampoco hemos gastado tanto. La verdad, ha sido una puerta de sangre. Llevaba también casi doscientos de low rate. Vámonos. 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 ¿Cuántos son? Dos. ¿La casa grande que tienen? Sí. Una casa de metal de un 2x2 de metal. Están rugeando, eh. No, no. No, no. ¿Un 2x2 de metal? Sí. Full metal. ¿Dónde están? Ahí delante, no, no. No te puse, no puse. No te puse. Eh, que ha hecho ese hit, eh. Eh, jeringuillas. ¿Alguien me da jeringuillas? Le da 4, le da 4, loco. He muerto. ¿Cómo me está viendo aquí, loco? Le da 4, ven. ¿Jeringuillas? ¿Jeringuillas tiene? No. Yo uno a dos tengo. Mira, mira, mira. Están ampliando full chapa. Tres. Hay uno dentro y dos fuera. Esos tienen que tener cosas, eh. Sí, sí. Pero hay que matarlo antes de ir. No tenemos jeringa ni nada como para reidearlo. Sí. Espero que me han visto. Toma. Con vos, loco. Madre mía, estos van a tope, eh. Uno se está abriendo, eh. Rusea. Uno rusea. Venga, venga, venga. Baitealo. Sí viene. No tengo cerca. Vale. Más rusea por la derecha, el otro, tío. Bueno, vienen todos. Con LR. Buah. Esta gente los voy a campear yo, pero a muerte. Me mataron. Con alguien. Vinieron, sí. Vinieron a muerte, niño. Me ha visto, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lleva acá, lleva acá. Pero si me deletea, tío. Me deletea. ¿Has matado? No, no, pero es que me dieron moche y... Necesito cura. Me ha deleteao, chaval. Necesito cura. Esta gente tiene... Lo ha matado. He matado a uno. ¿O no? Otro más. ¿Dónde está? Ha desaparecido. No lo ha matado, ¿no? No sé. Era de rojo. No lo ha matado. No lo ha matado. 23 de vida. Vamos, chavales. De una, tío. Sí, venga, del tirón. Ya está, vamos, tira. De una. A la esquina, ¿no? Espérate, espérate que hay que haber. No. Vale, sí. Quita, quita. Abajo, quita, quita. Ah, sí. Ahí, al hueco. Cuidado. Están rotas, ¿no? Sí. Asómate un poco, Magrego. ¿Estás cerrado? Eh... Es bunk. ¿Estás cerrado? Es bunk. No, está abierto. Va a ser un yol. Entra, entra. Tírense, 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 tírense. ¿Estás abierto? Peta, 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 peta. A ver si me mato, eh. Sal, 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 sal. Entra, tírale. Joder, no puedo, eh. Tírale. Al fondo, eh. No veo nada. No puedo. No puedo. Me mato, me mato. Me mato. Me mato. Está ahí. No puedo tirar, Kiko, eh. Rápido, rápido. Espérate, que no veo... Que alguien lumbre. Alumbre. No veo nada. Alumbre tú, que me estoy curando. Sí, es que... Yo no tengo... Tira hasta el vidrio, tío. Tira hasta el vidrio, tío. Tomo, todo. Te estoy alumbrando, te estoy alumbrando. Tírale. Está abierto, eh. Me ha matado Muertos, todos muertos Yo muerto y tú Yo estoy vivo Le ha metido fuego, aguanta, aguanta Se queman las camas, aguanta Ya no hay fuego, eh Vale, yo cubro Limpia, limpia Menos mal que no hemos petado ¿Por qué? ¿Era protección? Sí ¿Estás abierto? Sí, sí Quedan dos puertas Queda una creo ¿Misemi con linterna? Viene Mini Viene Mini, carga a Pepo Se va lejos Sí, están buscando creo ¿Qué puerta queda? Estoy yo fuera Espera, espera, espera Estoy yo fuera Subes tú, ¿no? Sí Las camas se han roto, eh ¿Dónde está el armario? Igual ha petado, no creo Vale, el armario puede ser uno de estos dos Tengo que petar, eh Quitaros, quitaros El Ellie, ¿no? Sí, vale Es que no veo nada, tío No os mováis, no os mováis Cajas Tengo que petar la otra, eh ¡Lol! 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 Vale, vale, vale Prepara un armario O una puerta ¿No puedes? No Peto, eh No te muevas, bro No te muevas No te mueras, eh Cuidado No Armario no Tío, el armario ¿Dónde lo tienen? Detrás Detrás Mira, aquí en una puerta Armores, tío Hay cosita, hay cosita, eh La jalera está ahí Ya la tengo fichada ¿Dónde? A la izquierda A tu izquierda En el cuadrado Ahí ¿Ves las balas? Sí, sí Ahí es donde le he matado ya al pavo ¡Guau, chaval! Pero ¿cómo tienen tantos motopicos? No sé, pero El armario, tío Hay warbands, tres ahí, Tore Si tienes para hacer pepos Yo que sé A unas malas, loco ¿Qué quieres? No tengo para Tengo 128 explosivas Y yo 39, tío No da ¿Y tres kikos? Sí, puede ser, puede ser Dámelo Tienen otra casa, loco Si no paran de venir Tranquilo Aquí han venido Tienen estas o algo Me han venido con una cucha Rota la puerta, eh Vale Te quemaba también Te me agrego Sí, sí, sí Claro Vale Almario, sin codelos Creo, tiene codelos Cubre un segundo Vale Roto Vale, voy a poner puertas chapa Que creo que he visto una Toma, toma ¿Querés en iringas? Oye, había una puerta chapa ¿La habéis cogido? Tengo una nada más No, yo no he cogido nada Tranquilo, relax Voy, voy ¿Viste dónde lo maté? Cubre Una puerta, una puerta ¿Te vas a chupar? Sí, sí, tú lo tiras No, yo no he cogido nada más Que se nos acerradura, eh Tienes una cerradura, eh ¡Soltreme! ¿Qué ha ido, loco? ¡No, no, no! ¡Soltreme! ¡No, no, no! Lo tenemos aquí ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No ¡No! ¡No! Si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros si no estéis suscritos y os espero como siempre en mi canal de Twitch a diario, lo tenéis en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.